¿Usted ha participado en la planificación anual del talento humano? El subsistema de planificación del talento humano es el conjunto de normas técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica actual y futura del talento humano a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de la estructura administrativa correspondiente. La planificación institucional del talento humano tiene que las unidades de administración del talento humano estructurar, elaborar y presentar la planificación del talento humano en función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados. Las unidades de administración del talento humano de las entidades del sector público enviarán al Ministerio de Trabajo la planificación institucional del talento humano, para que el año siguiente, para su aprobación. La cual se presentará 30 días posteriores a la expedición de las directrices presupuestarias para la performa presupuestaria del año correspondiente. Esta norma no se aplica a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, universidades, escuelas, politécnicas, públicas y a las entidades sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo. Las responsabilidades nacen desde el Ministerio del Trabajo, y su responsabilidad es emitir directrices y lineamientos para la implementación de la planificación del talento humano del sector público. Emite resoluciones para creación y supresión de puestos de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento general. Ejecutar el control de ex post de la gestión del subsistema de planificación del talento humano en las instituciones del Estado, dentro del ámbito de la norma técnica de planificación del talento humano. Las responsabilidades del Ministerio de Finanzas son emitir el dictamen presupuestario respecto a los gastos del personal que se produzca como efecto de la planificación del talento humano de todas las instituciones del Estado, que integran el presupuesto general del Estado. El Comité de Gestión Pública Interinstitucional, sus responsabilidades son revisar los planes de optimización del talento humano y de la disponibilidad presupuestaria del Estado, de las instituciones que integran la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de la función ejecutiva. Emitir disposiciones en materia de procesos de desvinculación para las instituciones que conforman la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de la función ejecutiva. Las responsabilidades de la unidad de planificación y procesos quienes hagan sus veces validarán en coordinación con el responsable de las unidades administrativas de talento humano y el responsable de la unidad de procesos o proyectos que los productos y servicios que se presta la institución se encuentren dentro del Estatuto Orgánico por procesos y la planificación institucional. La unidad administrativa de procesos o proyectos es la encargada de levantar la plantilla del talento humano de su unidad, proceso o proyecto. Además, también tiene que mantener los registros y respaldos que sustenten la información levantada en la plantilla. Finalmente, la unidad de administración de talento humano generará el ingreso y actualizar la información del talento humano en el sistema integrado de información de talento humano. Realizar también el análisis del portafolio de productos y servicios de cada unidad o procesos que los responsables de los mismos y las unidades de planificación y procesos institucionales o quienes hagan sus veces con la finalidad que estos productos y servicios se encuentren contemplados en el Estatuto Orgánico legalmente. El ciclo de Deming incluye la planificación, la ejecución, el seguimiento y la retroalimentación. Como se observa, el eje fundamental de la gestión de la institución pública es la planificación. Mismo que sumada al factor del talento humano, juntas requieren de una actualización anual con el seguimiento permanente para lograr efectividad en la organización. Los indicadores de desempeño por resultados organizacionales son el reflejo del cumplimiento de las responsabilidades del talento humano. Mismo que debe comprometerse con la planificación de metas institucionales y con ello definir la cantidad de servidoras y servidores públicos necesarios anualmente para alcanzar los objetivos institucionales a corto, mediano y largo plazo.